My love has got my money, it's gonna scramble ease My love has got my power, it's gonna scramble ease My love has got my fame, it's gonna scramble ease My love has got my money, it's gonna scramble ease Te quiero así, y me siento muy feliz con tu amor Yo te quiero entregar mi corazón Y te prometo no te causará dolor Y todo lo que quiero es quedarme a tu lado Yo te necesito, no me alejes demasiado Quiero amarte y pisarte en todas partes Cada noche desnudarte para yo así amarte My love has got my money, it's gonna scramble ease My love has got my power, it's gonna scramble ease My love has got my fame, it's gonna scramble ease My love has got my money, it's gonna scramble ease My love has got my money, it's gonna scramble ease My love has got my money, it's gonna scramble ease Yo soy así, lo que siento yo por ti es por amor Lo que cada día a mí me me acabó Y te prometo te daré mi corazón Yo sé que te fallamos cuando estaba lastimado Herí tus sentimientos y también te he maltratado Tenías tantos sueños, todos fueron destrozados No me perdono vida, cuánto daño te he causado No me perdono vida, cuánto daño te he causado No me perdono vida, cuánto daño te he causado No me perdono vida, cuánto daño te he causado No me perdono vida, cuánto daño te he causado